Hola, mi nombre es Manuela Montalvo Vargas, soy directora de obras públicas del municipio de Muñoz de Domingo Arenas, Taxcarra. Los servicios que brinda esta dirección son permisos de subdivisión, licencias de construcción, dictamenes de uso de suelo y números oficiales, entre otros. Estamos trabajando para mejorar la infraestructura de este municipio. Gracias. ¡Gracias!